Para mejorar y ampliar la infraestructura carretera de la entidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tlaxcala solicitó ante la Federación un incremento a su presupuesto para el próximo año. La directora general del Centro SST, Hortensia Martínez, destacó que en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2016 solicitaron la cantidad de 3.500 millones de pesos para aplicarlos en trabajos complementarios. Sobre todo traemos aquí unos trabajos complementarios donde ahorita estamos haciendo el CICS, la Ciudad Industrial, que es el CG250, que es un compromiso presidencial. Aparte de los trabajos que traemos ahorita, vamos a requerir de otros trabajos complementarios para el 2016. En este traemos lo que es el entronque Huamantla, el entronque Tentla y otro entronque en Ciudad Mena. Son trabajos que, digo, esperemos que en el PEF 2016 que ya están solicitados. De obtener la mayor parte de los recursos solicitados, se podrán concretar diferentes proyectos de conectividad carretera en el 2016. Es el entronque San Pablo del Monte, el entronque en Molinito. También traemos la moderación de los puentes a la autopista Tlaxcala-San Martín, a la altura de Coapiazla, lo que es en Villa Alta. Son trabajos importantes que requerimos para el próximo año. Y bueno, nosotros hemos enviado ya nuestro presupuesto a nivel central. Sin embargo, ha habido también la comunicación con el señor gobernador. Hemos pedido también el apoyo. Inclusive el día de ayer estuvimos ahí en la Secretaría de Finanzas, hablando con la Secretaría de Finanzas, donde el señor gobernador nos va a hacer favor también de acudir a la Ciudad de México y apoyarnos y pedir el presupuesto que estamos solicitando nosotros. El presupuesto aprobado para este año fue de 1.117 millones de pesos, de los cuales aún se están aplicando en diferentes rubros. Uno de ellos, la ampliación a cuatro carriles de la carretera amena Ciudad Industrial Chicotencal y del Boulevard San Francisco a Texcancingo a Pisaco, trabajos que concluyen en diciembre de este año. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.